hola leo leo traigo una lectura general con tarot y gitano traigo una lectura general con tarot y gitano leo leo recordar por favor suscribirte a mi canal y comentarme qué te parece la lectura para subir un poco el algoritmo por favor suscríbete y compartir las lecturas a tus amistades familias necesito llegar a la monetización así que leo por favor suscribirte a mi canal no te olvides insisto 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 porque realmente me falta muy poco y está complicado llegar luego bueno vamos a ver con este tarot gitano que sucede voy a usar todas las cartas de este tarot si es una lectura más bien sentimental nunca la hice acá en youtube pero si la práctica muchísimas veces yo estudio el tarot hace como 10 años más o menos así que luego vamos a ver qué pasa conductivo bueno leo la lectura empieza con las estrellas no como que hay una esperanza de encontrar a alguien que sea muy fiel por ejemplo si estás solo o sola había salido también en la lectura de mayo creo no que había una cuestión de sentirse medio solo media sola bueno leo si te sirven mis lecturas puedes colaborar conmigo a través de cafecito no sé si te lo había comentado ya que no tengo el canal monetizado me va a venir muy bien bueno acá se ve lo primero que se ve es la energía masculina no acá es una lectura para ver qué hay entre medio de ustedes si hay obstáculos si hay si te interesa alguien que no aparece hace un tiempo no que no sabes muy bien que siente bueno esta lectura te va a aclarar un poco la cuestión bueno se ve una energía femenina bastante cerca a ver el corazón salió acá abajo bueno energía masculina de leo yo creo sinceramente de que bueno salía 100 casi siempre en todas las lecturas sale que leo tenía problemas con las amistades medio como que la pareja amistades había una cosita ahí en el medio entonces bueno leo lo que está prefiriendo ahora para mí leo no sabe bien qué hacer porque siempre sale una cosa después la otra como que su cambia bueno pero algunos leoninos tienen algunos planetas en cáncer que lo hacen ser medio inestable también no porque ahora sale leo queriendo hacer las paces y la paz con los amigos y después sale que están toxiqueando igual con la salud como que les cuesta estar en paz con las amistades no como que eso lo estresa muchísimo sobre todo leoninos masculinos o si sos mujer y estás pensando en un hombre este hombre viene medio atosigado realmente lo que cuesta acá es que no sea a toda costa bueno leo pelota con tus amigos leo pelota con todos leo tiran abajo la puerta bueno sinceramente acá yo veo que la energía femenina está a ver hay una cuestión hogar no tal vez si estaban viviendo con alguien si hubo una separación la energía masculina en la que quiso la que pegó ese portazo que estaba comentando recién no bueno la energía más femenina acá si leo está pensando una mujer esta mujer como que por familia o la casa le hizo le dio una transformación bastante grande no entonces está el ataúd en su mente o sea que quiere decir que la energía femenina de la cuestión de esa mujer leo vos estás pensando en esta separación que hubo o vos tomaste la decisión de alejarte de esta persona no esos mujer son varón leo esta mujer se ha alejado de vos claramente claramente no yo creo que sinceramente la energía masculina acá porque sale el sol abajo más las nubes bueno está nublada esta alegría realmente sale como como que la energía masculina de la cuestión está complicando brillar realmente y leo se caracteriza por esta cuestión de brillar no de siempre estar contento de transmitir alegría y demás bueno sucede algo que está complicando a la cuestión sobre todo energía femenina las leoninas han como están pensando no en el modo de ser feliz realmente y bueno no ven mucho el horizonte no ven mucho el horizonte a mí me da la sensación de que algunos leoninos están pensando mucho en la plata en el trabajo porque se ve como una indecisión laboral tal vez algunos trabajan con amigos no y por eso se les complica el tema de mantener la amistad bien bien parada no como no sé hay un tema y porque el ancla también es trabajo y los peces también es finanzas entonces yo creo que está haciendo equilibrio o viendo cómo tomar un nuevo camino para que le vaya bien en todos los aspectos que necesita que le vaya bien no sobre todo primero económico está como viendo una meta o algo así para mí me da sensación cualquiera de los dos acá sobre todo la energía femenina está más triste que la energía masculina creo que se están enfocando demasiado en el trabajo y no tanto en el amor sinceramente no acá sale el corazón para mí si se traicionaron mutuamente o alguno traicionó a otra persona no antes sinceramente yo creo que sabes qué pasa leo que tal vez es como vos miras tanto en tu mundo por ahí no te das cuenta que la otra persona se dio cuenta si le hiciste algo y tal vez la otra persona no te lo dice no tal vez pasa esto que alguno de los dos hace una trampa o algo así la otra persona se entera y no te dice nada y te está dejando correr te está dejando correr no o por ahí vos estás dejando correr mucho la otra persona sinceramente energía masculina yo creo que la energía masculina tiene ganas de estar mejor de mejorar y de todo eso pero hay impedimentos realmente y hay como una especie de tristeza no y la energía femenina también o sea yo creo que acá los dos las dos personas leo esté pensando en la persona que estés pensando las dos los dos están medio como tristoño ahí como que realmente está complicado y sinceramente yo creo que hay gente que habla el pedo sinceramente de nuevo sale sale la serpiente en una punta el diario acá hay traiciones ocultas pero por eso te digo tal vez no son tan ocultas porque tal vez se sabe no tal vez hubo traición entre los dos y siguieron con el vínculo y bueno en las redes sociales o en el trabajo alguien le toca la tecla a la otra persona y bueno tristeza total a ver tal vez que recomienda este tarot la confirmación las comunicaciones la prudencia y la fantasía y la amistad uves o sea para mí no sé si leo está queriendo meterse con alguien dentro del vínculo de amigos sinceramente no dentro del sector de amigos casi siempre sale lo mismo y sale la confirmación las comunicaciones prudencia es como que a ver vos pensabas leo que la otra persona digamos a ver algo no como una traición hay una cosa ahí que te lo confirman a través de las redes sociales o investigando un poco te das cuenta que está en este engaño sea de alguno o la otra persona sobre todo energía femenina se ve muy triste entonces si sos vos leonino la mujer acá se enteró o se dio cuenta a través de las redes sociales lo que vos estabas haciendo y bueno está teniendo prudencia ya te digo leo acá hubo un engaño que se piensan que no se sabe y se recontra sabe y están re en la mira sobre todo leoninos están tramposeando están en la mira ya te digo y sale la fantasía y la amistad para mí hay que tener mucho cuidado dentro si están tramposeando sobre todo con el tema de los amigos tal vez vos no tenés contacto con esta persona pero si hay amigos que te están mirando amigos de ella o amigos de él esa es la sensación que me da a nivel sentimental así que bueno leo compartimos un cafecito nos vemos en la próxima te mando un abrazo